Mucha atención, han escuchado esto que se llama la voz interior, esa vocecita que nos repite muchas cosas durante todo el día, que se convierte en el autosaboteador, esa que nos hace sentir miedo, no nos deja llevar a cabo nuestros proyectos, nos paraliza, nos habla todo el día cosas que no queremos escuchar. Hoy, Nora Beltrán, esta hermosa mujer, nos trae siete herramientas para que empecemos a gestionar esa voz interna, para que aprendamos a que nos puede servir para impulsarnos, para ayudarnos a lograr nuestros objetivos, a conseguir lo que queremos, a llegar a las metas que nos hemos trazado. ¿Sí o no? Norita, bienvenida, gracias por estar aquí, gusto en verte. Pues yo, feliz de estar compartiendo con toda tu comunidad, apreciada Diana. Y bueno, pues vamos a hablar de ese susurro interior. Ese susurro interior, esa voz interior maravillosa que tenemos, que nos ayuda a crecer, a mejorar, a imaginar, a fijar objetivos, a identificarnos con nosotros mismos, a contarnos historias maravillosas acerca de nosotros mismos y a descubrir nuevos mundos. Esa vocecita está ahí, esperando por nosotros. Lo que sucede es que cuando suceden circunstancias que no nos gustan, pues esa vocecita se convierte en el diálogo interno. Y ahí es donde se convierte en enfermedad. Claro, así que si sigues rumiando, te vas a seguir estresando crónicamente, generas una enfermedad. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Solucionar el tema. Claro, cambiar, cambiar los pensamientos.